Viva la cultura, el jabón negra más solidaria Muchos dicen que vos reposa, muchos dicen que vos reposa Dicen que ahora te pasa, oye que yo la muestra va a cerrar Viva la cultura, el jabón negra más solidaria Oye que no la viva la bomba, el jabón negra más solidaria El día en que yo fue fuera, no te tomas como en pena Que yo se está despejando, un coñetado contigo y me lo trajo Oye que no la viva la bomba, el jabón negra más solidaria Muchos dicen que vos reposa, no te tomas como en pena Viva la bomba, el jabón negra más solidaria Viva la cultura, el jabón negra más solidaria Oye que no la viva la bomba, el jabón negra más solidaria Vamos a ganar con los putas, yo no voy a querer Pues vamos, 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 vamos Viva la cultura, el jabón negra más solidaria Viva la cultura, el jabón negra más solidaria ¡Es el mundo que viva la voluntad! ¡Es el mundo que viva la voluntad! ¡Es el mundo que viva la voluntad! ¡Es la cultura y la bandera más abrigida!